Estamos en San José de Moro con el doctor Wilfredo Quesquen, alcalde provincial de Chepén, que es la provincia en la cual está San José de Moro, pero además es una de las provincias arqueológicas más interesantes del Perú. Hay aquí restos arqueológicos importantísimos, ¿no es cierto? Así es, nosotros tenemos conocimiento que más o menos en la época de San José de Moro, como historia, comienza en los años 500 después de Cristo. San José de Moro acá fue considerado un cementerio de élite en esos tiempos y hemos encontrado cámaras importantes y tenemos como una referencia de ella, lo que es la Zazartista de Moro. Los nuestros dos restos más importantes, que son San José de Moro, su cementerio, con las sacerdotisas, que son realmente únicas, porque realmente no hay en ninguna otra parte del Perú evidencias de que hubo verdaderamente un poder femenino consistente a lo largo de muchísimos años. Y por otro lado, la fortaleza y el sitio del Cerro Chepén. Los dos están en la ruta Moche. ¿Podemos aprovechar esa ventaja? Claro, podemos aprovechar. Por esto yo creo que tenemos que incendiar más de Chepén hacia el mundo y explicarles que tenemos una riqueza arqueológica importantísima y que falta que el mundo lo conozca. Y evidentemente no podemos separarnos de lo que hay en otros lugares, es decir, todo está integrado, ¿no es cierto? Si bien son distritos diferentes, en realidad todo el Valle de Getepeque es una sola cosa. ¿Ustedes funcionan como un consorcio? Sí, así es. Tenemos acá una mancomunidad. En el Valle de Getepeque, donde estamos incluidos, involucrados los ocho alcaldes, desde San Pedro y Yot hasta Chepén, que son fronteras con Chiclayo. Entonces este espacio que estaba no conocido, lo estamos trabajando para que se incluya la ruta Moche y vengan Trujillo, vengan San Pedro, Pacalmayo, Guadalupe, Chepén y pasen lo que es Chiclayo. Y tengan una ruta importante y sobre todo San José de Moro se encuentra en todas las pistas panamericanas. Uno de los periodos más complicados para entender el desarrollo del Valle de Getepeque es precisamente el final de Moche. En un programa anterior hemos tratado del concepto del colapso de las sociedades y en particular el colapso de la sociedad Mochica. Y vinimos a este sitio, a Cerro Chepén, donde pudimos ver que la variedad de formas de construcción, la variedad de elementos arquitectónicos, nos indicaban que hay una mezcla de diferentes elementos, Mochicas, cosas de la sierra, que parecen la arquitectura que encontramos en Guamachuco, en sitios con marca Guamachuco. Pero también encontramos algunos elementos que nos permitirían decir que aquí la gente que venía de Cajamarca tenía algún tipo de impacto. Eso mismo lo hemos podido encontrar en las tumbas de San José de Moro. Este año hemos decidido, como parte del Proyecto Arqueológico San José de Moro, venir a Cerro Chepén e iniciar excavaciones para poder revelar si efectivamente hay una combinación de factores. Estas excavaciones están a cargo de Solciré Cusikanki, miembro del Proyecto Arqueológico San José de Moro y arqueóloga de la Universidad Católica. Solciré, ¿por qué hemos excavado en esta zona precisamente? Bueno, esta zona está orientada precisamente a esta estructura principal, que es una estructura ceremonial, que a su vez está orientada a San José de Moro. Además, cuando hicimos la prospección encontramos que había cerámica mochica, cajamarca y huari, como tú justo habías mencionado. Esta estructura que vemos aquí, que es un templo rectangular, rodeado de una pared perimétrica también rectangular, se parece mucho a cosas que hemos visto en maquetas que hemos excavado en San José de Moro, ¿no? Sí, justamente hace unos años se excavó una tumba de bota donde salió una maqueta cuadrangular con cuadrados concéntricos y cuando venimos al sitio encontramos exactamente lo mismo en este sector, ¿no? Una de las cosas principales que podemos encontrar acá es especie de galpones en los suelos, ¿no? Que es algo que no se encontró antes para las estructuras mochica. La cerámica aquí es predominantemente mochica. ¿Cómo explicar esa combinación de factores? Lo que probablemente está sucediendo es que están conviviendo en un momento o tal vez están aliando, tal vez en el colapso, ¿no? Como una manera de tener un poco más de poder asociándose a estas culturas más fuertes que vienen de la sierra. Este es un fragmento de cerámica de justamente esa época que ha sido encontrada en las excavaciones que se están haciendo aquí. Es interesante porque la forma, ¿no? Y la decoración lo ligan directamente con tradiciones cerámicas y tradiciones culturales que están relacionadas con huari. Los huari, esos mismos de Cajamarca, ¿no? Que se expandieron por una buena parte de la parte sur del Perú aparecen aquí. Digamos, tenemos que ligar, ¿no es cierto? Lo de San José de Moro con lo que está pasando aquí. ¿Tú ves muchas diferencias entre San José de Moro y el Cerro Chepén? No, es exactamente lo mismo que está pasando en San José de Moro. Tenemos un momento aquí donde está conviviendo todos estos tres tipos de cerámica de diferentes culturas y en San José de Moro vemos exacta la misma cerámica. Estos fragmentos los encontramos en los pisos de San José de Moro y encontramos cerámica Cajamarca en tumbas mochicas. Ahora estamos zarandeando las muestras que hemos recogido del sitio arqueológico de Cerro Chepén. Quiero saber qué está comiendo la gente normal. Entonces ya estoy procesándolos para recoger los datos. Creo que en Cerro Chepén había menos tipos de mariscos. Hay mucho cuy, mucho llama. Pero creo que en San José de Moro había mucho más comida y de diferentes tipos, ¿no? Y en Cerro Chepén creo que había algunos tipos de comida que son diarias, ¿no? Para recrear esos platos, hay datos de los entierros. Como en San José de Moro hemos encontrado platos con comida, ¿no? Adentro, con cuy, con huesos de cuy, con semillas, ¿no? Y es que podemos estudiar estos para ver si estos son un tipo de plato o algo así, ¿no? Pero ya, es posible, pero es difícil. Otra forma de mirar al Cerro Chepén y a las estructuras que encontramos aquí es tratar de entender qué otros elementos, por ejemplo, el sonido pudieron haber determinado la forma que tienen las estructuras que encontramos, su disposición, etc. Diane Skullin, es una doctora de la Universidad de Columbia en Nueva York, en realidad es una arqueomusicóloga o una arqueoacústica y está empleando un método que es bastante novedoso para poder estudiar el efecto acústico o sonoro que tienen los sitios, ¿no? Y que tienen los diferentes componentes. Diane, ¿cómo funciona el arqueoacústico en este caso? En este caso, estoy tratando de crear un mapa acústico de este sitio, lo que significa que estoy tratando de encontrar dónde se puede escuchar, si una performance está sucediendo en una de estas plataformas, donde se puede escuchar y donde no se puede escuchar. Estoy mirando a quién sería incluido en la performance y quién no sería incluido en la performance. Y luego, si no estuvieras invitado a la performance, ¿no podrías saber si estuviera sucediendo en la casa abajo? ¿El método que propone la arqueoacústica es muy complicado? ¿Qué equipos necesitas? Um, you need a few pieces of specialized equipment. You need this equipment here, which is an omnidirectional speaker that produces sound in all directions equally. And then you also need another piece of equipment, which is this, which is a sound level meter, in order to record the volumes of sound at different parts of the site. That you play the sound, and then people walk away from the sound and take points and measure volumes at different areas. And then that's put into a computer and it generates a map. Eso es central, porque si aquí hay un festival, un ritual con gente gritando, haciendo música, tocando tambores, evidentemente queremos saber cuál es el ámbito que es contemplado por eso. Tenemos la idea también de que en realidad todas las quebradas pudieron haber servido como una suerte de enorme anfiteatro, ¿no es cierto? Con un efecto sonoro, o sea, es decir, que esto que vemos ahora como un asentamiento, como una ciudadela, quizás fue un inmenso teatro, ¿no? ¿Has medido desde abajo, o sea, si se paran a hacer representaciones en la parte llana del sitio, la que fue destruida hace unos días, ¿no es cierto? Lamentablemente. ¿Podríamos desde ahí emitir sonido que fuera, digamos, afectar a todo el sitio? Muy bien, esta es una confirmación de que nuevamente la arqueología es una disciplina multidisciplinaria, y ahora ha entrado a tallar un aspecto que nunca habíamos pensado, que combina aspectos de la física, de la acústica, ¿no es cierto? Y del estudio, de la arquitectura, de la distribución de los sitios. Gracias.